El Papa Clemente Os confío en nuestros documentos más sagrados Aseguraos de que lo que os doy no caiga nunca en malas manos El rey jamás debe sujetar esta espada Solo un caballero puede poseerla ¿A dónde la llevaré? Al plan Sacré Vamos, partid, rápido El balcón Yo afrontaré al rey ¡Suscríbete al canal!